La idea es contar cómo la sociedad construye estos moldes en donde finalmente se pone a las mujeres en lugares más vulnerables o se demoniza. Lo podemos ver en estos días con los femicidios, especialmente de las chicas más jóvenes. Estamos frente a la investigación, por ejemplo, de Anaí Benítez, un femicidio conmovedor de una chica de sólo 16 años, por la que salen a pedir sus propios compañeros y compañeras de colegios en una marcha ahora el 4 de septiembre para seguir pidiendo justicia. Y sin embargo, en ese caso es la propia fiscal la que dice Anaí estaba obsesionada con un profesor, no es que usa el diario íntimo para hacer la investigación, que puede ser, por supuesto, una guía para encontrar pistas que es legítima de la justicia, sino que sale como a escaracharla en los medios de comunicación, sale después a decir Anaí no tenía que estar en el bosque de noche sola porque es peligroso. Estas son algunas de las cosas que demuestran cómo se estigmatiza a las mujeres. Y se estigmatiza, por ejemplo, a las chicas que son asesinadas, pero también estigmatizándolas a ellas, se demoniza y se corta la autonomía de muchas otras jóvenes. ¿Y qué se busca con esa revictivización, entonces? Por un lado se busca demonizarlas, es decir, no las mataron. O sea, más allá de que se diga sí, el asesino, a ver, la mató. En general se hace la base en decir cómo la mató, los síntomas más cruentos del crimen, más que en ella, más que en resaltarla. Por otro lado, a la gente se queda tranquilada. Bueno, si yo no dejo salir a mi hija, esto no me va a pasar. Esto pasó por algo, tiene la culpa. Eso no quiere decir que no haya un peligro que sea real. Para las mujeres, para las jóvenes, tener una hija mujer, hoy es más difícil que tener un hijo varón. La desigualdad existe, no se puede tapar. Lo que hay que pedir es medidas que cambien esa desigualdad, no que las chicas perpetúen ser víctimas de la desigualdad. ¿Y cuáles serían esas medidas? Las medidas son ciudades seguras para mujeres. Por ejemplo, en transporte público, para que las chicas puedan salir de noche, que no estén inseguras, que no estén a la deriva. Taxis conducidos para mujeres con más licencias, con más control del Estado, para que no puedan sufrir ni acoso ni violaciones. Formas colectivas, pero que aseguren su derecho a salir, al disfrute, a la autonomía, a viajar de noche, campañas contra el acoso en la calle, que sin duda es lo que más sufren las chicas más jovencitas, entre otras medidas. El rol que juegan los medios de comunicación es importante. Recién hablamos que ya por lo menos se dejan de hablar de crímenes pasionales cuando se trata de un femicidio. Y me decías que tenías alguna anécdota con respecto a esto. Totalmente. Soy de las periodistas que luchamos muchísimo por que no se diga crimen pasional. ¿Por qué? En principio porque la pasión es un buen atributo. A las que nos gustan las novelas queremos ver pasión y que la pasión sea linda. La pasión no mata. Fíjate que la Real Academia Española todavía no lo acepta. Y rompimos los diccionarios, las mujeres y las periodistas en las redacciones. Nada menos. Rompimos los diccionarios en el mejor de los sentidos, en el sentido de que sin un nuevo lenguaje no vamos a poder construir una sociedad más igualitaria.